Esas emociones de un partido como este, en el que realmente no jugaron mal, así se terminaron dejando los puntos. Sí, pues bueno, creo que fue un partido lo que nosotros traíamos, así eran las armas de nosotros, sabemos que teníamos que defendernos, así lo hemos hecho por lo que estamos jugando también en la zona del descenso, y sabemos que si Zapriza venimos aquí tenemos una que concretarla, por ahí nos quedó una bien clara y no pudimos, y bueno, Zapriza por ahí nos empezó a rematar, pasar cerca, pero nada más, y le dimos una y nos anotaron, pero creo que hicimos un buen trabajo, pero no está alcanzando porque todavía estamos cerca de la zona del descenso. Igual, digamos, en la tabla del torneo actual tendrían la oportunidad de eso.